Fueron cuatro años muy complejos, donde si no hubiese sido por la férrea conducción de Galicia, con todo su equipo, no pudiésemos estar hoy en día acá, como está la provincia, y como siempre lo dijimos, de pie, desde los embates de un anterior gobierno nacional que no escatimó recursos, descalificaciones, operaciones y ataques para que la provincia no pudiese estar de pie. Todo el pueblo santajeregenio demostró que otro camino era posible para la provincia y creo que fue un mensaje también para el país. Cuando nos decían que sobraban empleados públicos, que era un gasto innecesario, nosotros lo mantuvimos. Cuando quisieron venir por nuestra caja de previsión, Galicia cumplió con su palabra y la mantuvo. El pueblo es sabio y por suerte votó en las urnas y institucionalmente el país demuestra que se puede hacer un recambio de gobierno y pensar en tiempos más pobres. La verdad que muy contento, porque si bien fueron cuatro años muy complejos a nivel político, a nivel personal, por los ataques de ciertos sectores que lo único que querían era el odio y traspolar eso a la sociedad, la sociedad santacrucina demostró que es una sociedad madura. Entonces uno se va contento porque se puede ir con la frente muy bien ahí. Creo que eso habla de la responsabilidad con la que ejercimos y la responsabilidad que llevó Alicia. Y todos esperamos que estos cuatro años que se vienen van a ser para mucho mejor. Fueron cuatro años complejos. Estos cuatro años tienen que ser para un despegue definitivo de la provincia y volver a estar en el lugar en el que esto nos había colocado. Con dos grandes obras que esperamos que se concluyan cuanto antes, como son las represas y la mea usina de Río Turbio. En estos cuatro años lo que Alicia va a hacer es el giro productivo de la provincia con un empleo público fuerte, como siempre tiene que haber en provincias como las nuestras, pero brindando y mejorando cada día más la calidad de servicio para toda sociedad.